Muy buenas noches amigos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenas noches y tengan ustedes unas felices fiestas patrias, son los sinceros deseos de el programa Hora Ocho, que hacemos extensivo a todo el país a lo largo y ancho del territorio nacional, como no podía ser de otra manera el día de hoy con motivo de celebrar un día festivo que rememora a la peruanidad, queríamos nosotros referirnos en esta oportunidad precisamente a algunos valores importantes de la peruanidad como son nuestros alimentos, nuestros alimentos oriundos del Perú, tanto de la costa como de la sierra. En esta oportunidad vamos a hacer un programa, estimados amigos, dirigido a recordar y a valorizar, o mejor dicho, revalorizar, lo que significa para nosotros los peruanos la papa, lo que significa para nosotros los peruanos la quinoa, en esta oportunidad, y por ejemplo, lo que significan algunas especies de pescados, como la anchoveta, como el perico, en fin, con el cual podemos hacer extraordinarios potajes que tienen una pegada nutricional, una pegada en calorías, en carbohidratos, y sobre todo en proteínas, similar o mayor a muchos alimentos, muchos productos, cereales sobre todos, que venimos desde hace muchos años importando, cuando nos hemos olvidado de desarrollar e impulsar la producción a gran escala, por ejemplo, de cereales andinos, de papa, de irlas incorporando progresivamente, no solamente en la dieta nacional, sino también, por ejemplo, en los programas nacionales de asistencia alimentaria, que deberían ser el gran mercado para estos productos que son oriundos de nuestro país, y que la civilización inca supo cultivar con eficacia, y la convirtió en el principal sustento de su dieta. Por eso, el día de hoy vamos a conversar, vamos a escuchar, y vamos a observar todo lo relacionado con el consumo de la papa, parcialmente con el consumo de la quinoa, y de algunas especies marinas, de algunos pescados, que combinados pueden dar platos de un tremendo valor nutricional, estimados amigos. En esta primera parte del programa, vamos a referirnos a la papa, y a sus múltiples aplicaciones en la comida diaria, por ejemplo, de cualquier ciudadano, de cualquier ciudad del Perú que consume la papa, por ejemplo, diariamente en pollerías, o en una causa por ahí, en fin. Por favor, adelante con el programa. Estas deliciosas papas fritas que acompañan a las hamburguesas de restaurantes como estos, a lo largo y ancho de todo el planeta, no son hechas con papas peruanas, son hechas con papas importadas, traídas de los Estados Unidos. Amigos, esta es una pollería nacional, hace pollos bróster, similares a los de Kentucky Fried Chicken, a tan solo unos cuantos metros. La diferencia es que son elaboradas con productos nacionales y con papas oriundas del Perú. Es increíble, realmente. Sin embargo, más allá, tenemos negocios que importan papas, que vienen, repito, desde los Estados Unidos. Bien, amigos, nos encontramos ante un caso extraordinario. Estas son las papas fritas nacionales, peruanas, señores, peruanas que se producen en nuestras serranías y también en la costa del Perú, que se cortan y que se distribuyen a los restaurantes y negocios nacionales. Lo que nos preguntamos es, ¿por qué no estas deliciosas papas pueden también ser consumidas, de repente, por restaurantes o franquicias extranjeras, como McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King, etcétera? Es realmente increíble, tenemos ese tremendo potencial en nuestro país y no lo sabemos aprovechar. Este tipo de empresarios de la papa distribuyen todos los días en los cientos de pollerías y restaurantes que hay en la Gran Lima y el Callao, este producto, papas fritas nacionales debidamente cortadas. ¿Por qué los peruanos no podemos exportar esto al exterior? Es una gran pregunta. Bien, estimados amigos, ahora tenemos otro tradicional y nacional plato nacional. Se trata de la causa. La causa, como podemos observar, puede ir acompañada de un alimento con una tremenda pegada proteica, como puede ser el pollo, como puede ser el pescado, el huevo en este caso. Y lo más extraordinario, con productos oriundos del Perú. Esto se consume diariamente en el centro del Lima. Hay cientos de miles de compatriotas nuestros que consumen una papa rellena o una causa y que todos los peruanos deberíamos acostumbrarnos a consumirla periódicamente. Bien, señora, muchas gracias por recibirnos. ¿Cuántas deliciosas papas rellenas vende al día, más o menos? Nosotros vamos a unas 200 papas. ¿200 papas rellenas? ¿Y alguna vez se ha puesto a pensar en la tremenda pegada nutricional que tiene la papa? Seguramente que no. Pero realmente usted, en cierta forma, está siendo patria porque está contribuyendo no solamente a que la gente se nutra, sino además a que el agricultor tenga donde colocar su producto. Muy bien amigos, en Lima, en el centro de Lima, en cualquier distrito grande comercial, bueno, uno puede observar la cantidad de puestos de comida rápida en donde la gente consume, pues, una papa rellena, una causa. La cantidad de pollerías que hay en Lima sobrepasa a las 300, probablemente, y que todas las mañanas es sorprendente cómo llegan, lo han visto además en el reporte, camionadas de papas fritas ya cortadas, listas para ser freídas, mejor dicho, ¿no? Y paradójicamente hay muchos restaurantes de comida rápida a nivel en todo el mundo que utilizan papas que son producidas de acuerdo a ciertos estándares, digamos, en los Estados Unidos. Esto resulta sorprendente. Afortunadamente ahora ya hay ciertas políticas, aunque incipientes todavía, de promover la exportación de las llamadas papas nativas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos falta a nosotros en el Perú es poder incrementar la producción por hectárea de papa. Es sorprendente cómo en el país originario de la papa no somos, por si acaso, el principal productor de papa, ni mucho menos el principal productor de papa por hectárea. Hay países en Europa que han logrado muchos mayores niveles de producción en toneladas por hectárea que nosotros en el Perú. Además nos hace falta, más allá de toda la retórica y todos los comentarios que se hacen en torno a la papa, introducirlo en el consumo masivo, no solamente a nivel de papas nativas, sino también para ir reemplazando progresiva, paulatinamente al pan y, ¿por qué no?, en los programas de asistencia alimentaria. Hay toda una legislación, estimados amigos, que supuestamente tiene por finalidad promover el consumo de alimentos oriundos del Perú y dirigirlo sobre todo a los programas de asistencia alimentaria, que son, por ejemplo, el programa El Vaso de Leche, son los programas que maneja el PRON a nivel de comedores populares y clubes de madres, los programas de alimentación que están también dentro de los llamados UAWA-Oasis, en fin, y otros más, porque hay una gran variedad de programas de asistencia alimentaria que deberían proveerse, abastecerse, básicamente, de insumos oriundos del Perú. Muy bien, mucha gente se preguntará, pero es que nosotros tenemos determinados hábitos. Bueno, justamente de lo que se trata es de ir viendo la forma de paulatina y progresivamente ir cambiando los hábitos alimentarios de la población a fines de los años 60 y a principios de los años 60, por ejemplo, el consumo de pollo no estaba tan extendido en Lima como lo está hoy en día. Por decirles un dato quizá más lejano, el café es un producto netamente originario de América. Recién a raíz de la conquista, productos como el café y las especies se fueron incorporando al consumo, a la dieta de los europeos. De manera que el argumento de decir que nos hace falta costumbre, no la tenemos, siempre será un argumento para no empezar a caminar en los grandes proyectos que modifiquen el perfil de nuestro país. Es por ello que es importantísimo que los gobiernos tengan en consideración la necesidad de incorporar a la papa, a la quinoa, a la kiwicha, a la cebada, al maíz, a todas las especies marinas que tenemos inicialmente en los programas de asistencia alimentaria para paulatinamente ir modificando o incorporando nuevos hábitos alimenticios en la población. Vamos amigos a unos pequeños cortes comerciales y vamos a continuar con este pequeño recorrido que hemos hecho por la capital para observar cómo comen los limeños, por ejemplo, la papa y en algunos casos la quinoa. Lo hemos visto primero en la calle, en la vía pública, en la avenida Bancai, por ejemplo, en el Girón de la Unión. Ahora, después de unos pequeños cortes comerciales, vamos a irnos un poco a observar cómo se está consumiendo, por ejemplo, la papa y la quinoa en algunos comedores populares en Lima. ¡Gracias!